Bueno, en el momento en que empieza el programa de Real Argenzuela, hablaron de Susana Jiménez. Y Real realmente estuvo muy duro con Susana. Hace críticas contra la diva, pases de factura. Realmente, bueno, polémico va a dar para que todos vayamos prendiendo los motores. Especialmente vos, Ventura, a prender los motores. Ya se lista y conozco. Porque nos metemos con todo. Antes el informe, con toda la situación, por supuesto, y luego toda la información que tenemos los compañeros. Dale, nos vemos. Jorge Real versus Susana Jiménez. Así como Superman tiene a Lex Luthor, el corre caminos al coyote o River a Boca. Susana tiene a Jorge Real. Esta guerra protagonista-antagonista está planteada desde el Fuck You Gate a esta parte. El conductor volvió a pegarle. Esta vez fue por su vuelta a la TV. ¿Estás ansiosa? Y sí, ahora estoy ansiosa y con miedo. Pero falta todavía porque después de la copa voy a ir yo, después de la copa. Hace cuatro años que no hago televisión. Cuatro. Yo pensé que hacía dos años. No. ¿Cómo pasa el tiempo? No, ¿cómo pasa la vida? ¿Vuelve Susana? ¿Para qué sería la pregunta? ¿Para qué no? ¿Para qué volvería Susana? No lo sé, no lo sé. Es probable, debe tener un contrato vigente, calculo, por eso. A Telefetra le conviene más tenerla en pantalla que afuera de pantalla. Digo yo, ¿qué sé yo? Podrá rimar algunos auspiciantes con Susana al aire. Tuvimos una reunión ayer muy grande de lo que vamos a hacer. Y después, bueno, Dios proveerá. Si sale todo divino. Y siempre hacemos cambios. Siempre va a haber cambios. No, 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 menos ahora que falta. Ya me copié en todo. Pero no entiendo la vuelta de Susana, de verdad. Sí, yo tampoco. No la entiendo. Y aparte en una televisión que no la requiere hoy, ¿no? Y que puede ser un fiasco, ¿no? Tal vez sirva para retirarla definitivamente. Sí. Porque no es mierta, indudablemente. Como dijimos, las cosas entre Jorge Rial y Susana Jiménez no están bien desde hace un tiempo largo. Te atrae en Uruguay, ¿vas? Le va a ir mal. Susana reacciona que le hace un facio. ¡Que se vaya a la mierda! ¡Mirá, mirá! Debe hacer un juicio por mucha guita para dejarlo en la calle por mala persona. Por mala persona. ¿Dónde va a ser el juicio, Susana? ¿Va a ser en Punta del Este, en Uruguay, en tu país de adopción? Tú eres, sin dudas, la mujer más acaudalada y con mayor fortuna del mundo del entretenimiento de ambos lados del río La Plata. Mirá la chiste de la Argentina, si te escuchan. Por suerte yo soy hija de México de Uruguaya. Yo entiendo que hay que chuparle la media a Susana porque es inimputable y todo ahora. Están en un hotel haciendo... Sí, en un hotel, en el ex Conrad. Miren, hay una serie, ahora no me acuerdo cómo se llama, de una comediante que era muy famosa en Las Vegas. Y se te termina la carrera. Estaba en un gran lugar. Todavía se termina siendo los hoteles. Jorge dijo que el hotel había comprado las entradas. Ligal dijo eso. ¡Taluego! ¡Ah, la pelotita! ¡Le va a ir mal, dice Rial! ¡Le va a ir mal! Tal vez sea para retirarla definitivamente de la TV, chicos. ¡No! ¡Fue cruel! ¡La invita a jubilarse! ¡¿Por qué no?! ¡La invita a jubilarse! Ahora, ¿habrá una edad para jubilarse o habrá un sello? ¿Por qué lo digo? Hay que tener cuidado con el efecto, Nicolás Repeto. Muchos años fuera de la dinámica de la tele, la lectura social es distinta. Sí. ¿Y desde qué lugar te sumás? ¿Y qué vas a decir al aire? Pero la edad no tiene que ser motivo para jubilar a nadie. No, totalmente, pero además uno puede pegar una vueltita de tuerca, puede reinventarse, digamos. ¡Le pasó mismo a Rial, chicos! Él era el rey del chimento y ahora es el rey de la política. Bueno, pero Susana se fue. Susana se fue a Uruguay a vivir. Sí. Susana se fue a Uruguay y ahora viene a Argentina a hacer televisión. Sí. Hay que ver si ese público todavía la sigue aceptando, porque ella no se quedó acá en las manos. Pero si ella ama, Susana Creménez, es Susana, es Susana. Perdón, perdón. ¿Y Rial? ¿Qué? ¿Dónde invierte? ¿Qué? ¿Dónde invierte? Perdón. Salió en los... ¿Panama Papers? Panama Papers, no. El Panama Papers, no. El Pandora Papers. Pandora Papers. Se iba de vacaciones a Dugay, a Miami, a Nueva York, a todo. ¿Él invierte solamente en Argentina? ¿O tiene propiedades en el exterior? Perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdón, estamos mirando la paja en el ojo ajeno, porque si hay alguien que se fue a vacunar a la exterior, fue real. Sí. Digo, cuando proclamaban, quédate en casa, pregunto, digo. Sí, sí. Yo lo... Yo ayudarío. A ver, él, por un lado, es quien publica lo del hermano en un psiquiátrico de Susana, es el que va y descubre el coche en un establo, pero paralelamente, hace a contrapelo todo lo que dice al aire, no lo hace en la vida, no lo aplica en la vida. La gente que sigue a Susana Jiménez no se fija si se fue a vivir a Uruguay, si es uruguaya, o sea, no se fijan todas esas cosas. Sí. Es gente fiel a Susana Jiménez que la acompaña y la sigue por lo que es ella en su programa de televisión. Pero ¿por qué sale ahora, Real? No por lo que es ella por lo que dice. ¿Por qué sale ahora y no salió antes? ¿Sabés por qué sale ahora? ¿Por qué Susana ya hizo declaraciones como viendo con empatía la gestión de Javier Milley? Y Real, ¿dónde está laburando? ¿Dónde está laburando? Mirá, mirá la grilla. Me llama la atención que Cristóbal López, que llegó a llevar a Susana a sus casinos en Estados Unidos, no ponga un tope ahí. Me llama la atención. Vamos a estar atentos. Vamos a estar atentos. Susana no lo votó a Milley. ¿Cuál? Susana no lo votó a Milley. Ella lo dice tranquilamente. Hay un archivo que la desmiente, Robert. A ver, ¿por qué? Hay un archivo porque dijo eso, tenés mucha razón, dijo, yo no lo voté, pero cuando vas al archivo del ballotage, donde ella vino a votar, había dos opciones. Y dijo que no lo votó, entonces que votó a Massa. ¿Susana votando a Massa? Es como raro. No, 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 no. Susana votó a Patricia. Susana votó a Patricia. Pero el ballotage, bueno, claramente me va a votar a Massa. Sinceramente lo digo. A ver, Díguito. Que alguien en este país, la verdad que si hay alguien que me escriba por redes, porque yo lo describo absolutamente, que alguien va a cambiar su voto o va a inclinar su pensamiento político por algo que diga Susana Jiménez, ¿creen que alguien espera una opinión política de Susana Jiménez? No, no. ¿O espera un chiste, alguna distracción al aire? Espera una distracción. Como para divertirse con ella. Espera, lo que es Susana es su programa. No le subamos el precio. El primer programa lo hace con mi ley, chicos. Ya empieza un programa político, ¿no es? Que vamos a hablar de chistes y de ruido. Ahí te lo acerca y te lo populariza. Pero por eso mismo, no lo veo inocente. No lo veo inocente. Pero que no puede opinar sobre política Susana. Puede opinar todo. Igual las veces que opina no lo hace bien. Creo que a algún punto se mea culpa. Porque obvia opinar de política. Pero perdón, ¿y quién dice quién lo hace bien y quién lo hace mal? Exactamente. A ver, ¿cómo calificamos que uno votó bien o votó mal? A ver. ¿Qué opina bien? A ver, ¿desde qué lugar real plantea Susana si vuelve a la televisión? ¿Dónde está él? Por eso digo que no es el rato. El rato está debajo del decimoquinto lugar en su franja. En el cable no sé si figura. Entonces yo digo, ¿desde qué lugar vos tenés que, al menos, viene de hacer una pretemporada en teatro donde se cansó de vender tickets? Totalmente. Total. A ver, a ver, a ver. Les propongo volver a escuchar a Real. Vamos a escuchar nuevamente, despacito. A ver, lo que dijo Real en el pase con el gato silvestre. Para mí fue realmente muy duro, Real. O sea, se olvida que a veces a uno le puede ir mal en la tele, si dice, le va a ir mal. A él también le fue mal. Bueno, ahora le está yendo más o menos mejor. Dale, vamos a escuchar a Real. Vamos. ¿Vuelve Susana? ¿Para qué sería la pregunta? ¿Para qué volvería Susana? No lo sé, no lo sé. Es probable, debe tener un contrato vigente, cálculo, por eso. A Telefet tal vez le conviene más tenerla en pantalla que afuera de pantalla. Digo yo, qué sé yo. Podrá rimar algunos auspiciantes con Susana al aire. Pero no entiendo la vuelta de Susana, de verdad. Sí, yo tampoco. No lo entiendo. Y aparte en una televisión que no la requiere hoy, ¿no? Y que puede ser un fiasco, ¿no? Tal vez sirva para retirarla definitivamente. Sí. Porque no es Mirta, indudablemente. La verdad que fue duro, ¿eh? Fue con Tuti, sí, dale. Porque veo que este comentario naturalmente no es inocente. ¿Y no será que le están pegando a Telefet por elevación? Porque dice que Susana podría aportar auspiciantes. ¿Pero qué vos decís que a Real tiene una pica con Telefet, vos decís? Yo entiendo que algún motivo... No te quepa la menor duda que es así, vos. Porque, contame, contame. No se banca la medición de Santiago del Moro. La verdad es esa. Ah, porque lo superó, lo superó a Real. No, no lo superó. Real hizo 50. Real hizo 50. Pero en esta televisión, que del Moro, este, tantos meses con continuidad, todos los meses, toda la semana, todos los días, eso le duele, le duele en el alma. Te lo dice alguien que me parece que sabe algo de eso. Ahora vos que laburaste tantas veces con Real, ¿qué más le duele a Real? ¿Por qué siempre que puede le pega a Susana? En el archivo hace 10 años le pegó, hace 12 años le pegó, hace 6 años le pegó, le pegó ahora o hoy. Yo te respondo con preguntas. A ver, vos estás fuera de circuito. Sí. Porque estás totalmente fuera de circuito. No tenés entidad, no tenés espacio. ¿Quién está llorando? Entonces, ¿a quién le pegás? ¿A quién le pegás para figurar? ¿Por qué estamos haciendo el tema nosotros acá? ¿Por qué? ¿Porque Real mueve la aguja? No, no es porque mueve la aguja. Es porque... Estás iluminado, Luis. Si seleccionás... Está muy claro, Luis. Si seleccionás todos los avivores. ¿Vos decís que busca al enemigo? 30 años, papá. Pero, Aventura, vos decís que busca al enemigo. Pero, ¿no está tranquilo con lo que está haciendo? ¿Le va bien? No, no estamos haciendo el tema porque... No, no. ¿Qué quiere estar en el aire, en la tele abierta? Él quiere el protagónico siempre. Perdón. No digo que esté mal, no es una crítica, es una definición. Él quiere el protagónico. Igual, perdón. Pero estamos haciendo el tema porque hay dos figuras acá. Susana es Real, digo... Sí. Sí. A ver, ¿a quién le pegó Real históricamente? Susana, Mirta, Maradona. Entró ahí, entró ahí, entró ahí. Claro. A Mirta la bancó, eh, ojo por eso. Ah, bueno, andá y hablá con Nacho. Andá y hablá con Nacho Viale. Andá y hablá con él. A vos también te pega, Aventura. ¿Eh? A vos también te pega. Para mí está bien, está bien, está bien. ¿Sabés lo que pasa? Hay una diferencia. ¿Cuál? Él me pega y gana por puntos. Sí. Yo lo pongo nocau. ¡Oh! Impresionante. Esa pelea... Yo lo pongo nocau. Yo lo pongo nocau. Igual, digo, saliendo del ida y vuelta que siempre tiene Luis con Jorge, cuando Susana dijo, yo no vuelvo a la Argentina porque no quiero a Argenzuela, porque le cobraban el impuesto país por las vidas del Candy Crush. Sí, perdón. Y se iba a vacunar a... Pero, para, ¿sabés por qué no me meto ahí? Hay un montón de gente que se fue. No, está bien. ¿Y sabés qué? Pero, ¿sabés qué? No lo hacés por la puerta atrás. Luis, cuando vas a vacunarte y no es pecado, ¿por qué no lo decís? No valoremos lo patriótico por ahí, Luis. Cuando alguien tiene miedo de morirse, tiene derecho, teniendo el dinero, como hacía el gobernador de Miami, es el acayo que lo que hacía era, venite a Miami por 700 dólares que te regalo la vacuna. ¿Quién está mal? El que va por miedo a vacunarse y no morir de COVID. El que miente está mal. El que miente, ese está mal. El que miente, no, él dice lo que quiere, pero no me vengas de comunicador diciendo que Susana, y vos te ibas a vacunar por la puerta atrás, dejate de joder. Hubo otros comunicadores que se fueron, y hubo otros que también, y no lo dijeron, ¿eh? Bueno, está bien. Bueno, bueno, volvamos, volvamos, sí, sí, sí. Bueno, te metés con los Pandora Peipe, sacando la guita del país, la sacaba, la sacaba, la sacaba. Un día tuviste que blanquear. Ah, no, yo estoy legal. Sí, porque la blanqueaste, pero antes no estaba legal. Bueno, pero la blanqueó, listo, la blanqueó. Dale, vamos. Perdón, y otra cosa quería... ¿Cómo están los luces? La señora Susana Jiménez, en un momento, en un año, tengo el año y tengo la liquidación de AFIP, tuvo un descalce porque no facturaba todo lo que cobraba, y quien le dio un prorrateo en cuotas desde la AFIP de ese momento fue el gobierno de Néstor Kirchner. Sí, pero tuvo problemas con el contador, acordate que el contador omitía... Sí, el contador, en la válvula de ensayo. Bueno, ok, pero el contador omitía ese tipo de cosas. ¿Cómo se lo hacen en la cara? Pero vos no te das cuenta de lo que facturás. Bueno, Susana está más allá de eso, Luis. Bueno, justamente, qué casualidad. Andá a buscar el contador de Rial, a ver a dónde lo encontrás. Hablando de contador, tengo un amigo que fue al archivo, quiero cotejarlo con Luis, el dato, que la pelea de Rial y Susana viene de la época que Rial era notero de Lucho Avilés en indiscreciones. ¿Es de ahí? Fue hacer, escuchen bien, fue hacer una nota a un psiquiátrico donde estaba internado Jorge, hermano de Susana, y dio a entender que, bueno, que Susana lo tenía como abandonado al hermano. Que ese es la génesis, que a partir de ahí, enemigos totales. Claro. Ya que Luis mire para el costado... ¿Vos te acordás de eso, Ventura? Perfectamente. Ah, bueno. Ah, entonces arranca ahí con un tema realmente muy, muy sensible. Pero no, eso no fue lo peor. ¿Qué fue lo peor? Que lo guardaron como seis, siete meses esa nota. Fue un elemento de ajuste en determinado momento. ¿Qué significa de ajuste? Cuando... ¿Exorciones, ajuste? Cuando Lucho se va de Telefe, lo utiliza como elemento de presión, justamente, porque no se habían ido en buenos términos de Telefe. El lío se arma en un conflicto, en una pulseada mano a mano con Gustavo Yankelevich. Lucho se va, no tenían destino y desembarca en Canal 9. En el medio se pelea Lucho con Rial. Y va Lucho con indiscreciones, pero sin Rial. Y a los pocos meses aparece Rial con un programa que se llamaba Paparazzi. Bueno, dejemos, esto pasó hace mil años, Ventura. Todo pasó hace mil años. Está bien, pero hoy lo que pasó fue que Rial preguntó por qué volvería a Susana. ¿Para qué? Él atina a decir que sería para finiquitarla, porque lo dice de alguna u otra forma. Ahora te pregunto a vos, Diego. ¿Para qué volvería a Susana Jiménez hoy a Telefe? Susana tiene firmado un contrato con Telefe que se va renovando, pero que es independiente de si ella está o no al aire. Pero hace mil años que dice que vuelve, vuelve, no vuelve. Bueno, pero en algún momento tiene que justificar lo que se le paga. Y más ahora, como están las cosas. ¡Vuelve! ¿Vuelve? Susana, vuelve. ¿Cuántas veces dijo vuelvo en junio? Bueno, pero esta vez parece que sí lo hace. O sea, que hay dudas. ¿Vuelve entonces? Yo no sé que vuelva, me encantaría que vuelva. Hay un equipo de preproducción de seis integrantes. Para lo que es una producción de Susana, digamos que es una preproducción muy incipiente. Hubo una producción fotográfica en el Four Seasons, la hubo. La pagó Telefe, la pagó Telefe. Deseo hay. Pero luego también lo que va siendo como todo canal, digo, Telefe, es maniobrando en función del encendido y del resultado. La última vez que Susana estuvo en tele, tenía unos números que hoy por hoy no sé si se pueden cumplir. Y va más allá de Susana. 15 puntos hoy es verdaderamente una proeza. Gran hermano lo logra. Pero digo, hay que ver si un show tradicional, un programa de notas, logra lo mismo. Hay que ver si hay plata en la TV low cost, porque es una TV sin mucho presupuesto, para pagarle a Susana, ¿no? Pero por otro lado, con una Susana es un programa entero. Con Gran Hermano tenés panelistas, tenés un conductor que no debe ser barato, tenés toda una estructura. Para hacer a Susana, con un buen invitado. Y Susana Jiménez, ya tenés un programa. Bueno, quizás el otro día hablábamos de la salud, de querer trabajar, y no precisamente que sea por dinero. Totalmente, Susana ya realmente sí vuelve a la pantalla. Definitivamente no es por dinero, sino por el deseo de estar haciendo, de estar en pantalla. Ojalá, ojalá esta vez sea la verdad, sea la cierta, y que la tengamos pronto en la pantalla de la televisión. Gracias. 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 Gracias.